¿Aún deseas hablar acerca de Sigrun? Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Bah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un budín de zarzamoras y avellanas. Claro que ya no como, así que fue incómodo, pero no le quita lo lindo. ¿Y? En verdad, eso es todo. Debe haber sucedido algo más.